La caída de Bad Bunny y el ascenso de peso pluma Desde que hizo su debut en 2016, la carrera del reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny despegó con la fuerza de un cohete hasta llegar a convertirse en un verdadero fenómeno mundial logrando coronarse como el rey de las plataformas musicales a nivel global sin embargo, su reinado como el artista latino más popular del mundo podría estar muy cerca de llegar a su fin ya que en el 2023, un mexicano de tan solo 24 años logró consolidarse como el nuevo fenómeno de la música en español trayendo consigo un nuevo género musical que en muy poco tiempo ha llegado a convertirse en uno de los grandes favoritos de la juventud ¿Será el final de Bad Bunny? ¿Peso pluma podrá mantenerse como el número uno? Descúbrelo a continuación Bad Bunny inició en la música en el 2014 cuando comenzó a hacer canciones y subirlas a la plataforma SoundCloud sin embargo, su carrera musical comenzó formalmente en 2016 cuando fue descubierto por DJ Luyan quien se percató del gran potencial del chico de entonces 20 años y lo firmó en su sello musical Hear This Music en ese mismo año grabó Diles el tema con el que hizo su debut en la industria y el mismo que lo catapultó a la fama casi de inmediato pero esto no lo hizo solo ya que en este tema el conejo malo contó con la participación de no uno ni dos sino tres de los grandes exponentes más famosos y exitosos del género Arcángel, Ozuna y Farruko difícil no ser notado con semejante compañía a este hit se le sumó Soy Peor éxito con el que cerró el año 2017 y 2018 fueron los años de consolidación para Bad Bunny esto gracias a los temas Amor Foda Me M***a y Tú No Metes Cabra canciones que se apoderaron de los primeros lugares de las listas musicales pero sin duda el tema que lo lanzó al estrellato fue Mayores canción en la que colaboró Becky G y llegó a ser el número uno a nivel global en 2017 desde entonces la carrera de Bad Bunny despegó meteoricamente y en la navidad de 2018 lanzó su primer álbum de estudio Por Siempre que como era de esperarse también fue un éxito en 2019 decidió unir fuerzas con otro gigante del género urbano como lo es J Balvin con quien lanzó el álbum conceptual Oasis del cual salieron hits como la canción Yo le llego y cuidado por ahí en 2020 abrió el año con el lanzamiento de Yo Hago Lo Que Me De La Gana este álbum fue estrenado el 29 de febrero y contó con 20 canciones siendo uno de los álbums más extensos de su carrera pero también uno de los más exitosos de este trabajo despuntan canciones como Yo Perreo Sola y Si Veo A Tu Mamá pero no conforme a finales de ese mismo año lanzó El Último Tour del Mundo álbum que fue producido totalmente durante la cuarentena por COVID-19 y que cuenta con temas como Da Kitty junto a Yai Cortés y La Noche de Anoche con Rosalia canciones que sonaron incansablemente en todas las emisoras pero la buena racha del puertorriqueño no quedó ahí pues en 2022 regresó con Un Verano Sin Ti ese tema se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de su carrera y uno de los más elogiados por la crítica Un Verano Sin Ti debutó en la cima del Billboard 200 de Estados Unidos marcando el segundo álbum número uno de Bad Bunny después de El Último Tour del Mundo Un Verano Sin Ti coronó como tercer año consecutivo al Conejo Malo como el artista más escuchado del mundo en todas las plataformas de música esto gracias a canciones como Titi Me Pregunto Me Porto Bonito y Ojitos Lindos sin embargo su música no es lo único que ha contribuido a su gran popularidad pues Bad Bunny ha sido uno de los artistas que más y mejor ha aprovechado la controversia como estrategia de marketing pues ya sea por sus letras subidas de tono y extremadamente explícitas por su aparente ambigüedad sexual sus declaraciones fuera de lugar o por su mal comportamiento frente y hacia sus fans el Conejo Malo siempre se las ha arreglado para mantenerse en boca de todos a pesar de estar viviendo en su mejor momento profesional a mediados de diciembre de ese año el artista sorprendió a todos al anunciar que se retiraría temporalmente de la música y se tomaría un descanso durante el 2023 en 2023 me tomaré un descanso ese año es para mí para mi salud física para que mi salud emocional respire y para disfrutar de mis logros lo que no sabía el Conejo Malo era que el 2023 le tenía preparada una sorpresa a la industria de la música una que causaría una verdadera revolución y amenazaría fuertemente con acabar con el reinado de más de una década del reggaetón como el género latino más popular y el del mismísimo Bad Bunny como el rey de las plataformas musicales a nivel mundial claro que estamos hablando de peso pluma y los corridos tumbados si el ascenso al estrellato de Bad Bunny fue acelerado el de peso pluma fue meteórico la carrera de peso pluma cuyo nombre real es Hassan Cavandela hija y es oriundo de Zapopan, Jalisco comenzó apenas en 2020 en febrero de ese año presentó su primer álbum en vivo seguido de su primer álbum de estudio que llevó por nombre hay que para ese momento comenzaban a tomar fuerza los corridos tumbados pero principalmente en México y parte de Estados Unidos a pesar de ser un completo desconocido para el momento este primer trabajo discográfico tuvo un gran recibimiento por parte de los fanáticos del género tanto así que ese mismo año publicó disco en vivo volumen 2 y realizó una colaboración con Héctor Rubio en el tema mil historias en marzo de 2021 peso pluma presentó su segundo álbum de estudio y el cuarto hasta entonces el cual se tituló Efectos Secundarios un álbum de 10 canciones de las cuales Espiral y Lo que me das fueron las más destacadas pero fue el año 2022 el que presentó un antes y un después en su carrera en febrero de ese año estrena el tema El Belabón junto a Raúl Vega la canción se hizo viral casi de inmediato llevando a peso pluma a alcanzar números que nunca antes había tenido y regalándole a menos de un año de estrenarse como cantante su primer gran hit a este hit se le sumó en agosto de 2022 el tema siempre pendientes junto a Luis Serro Conríquez el sencillo acumuló más de 200 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify pero esta canción también trajo consigo una de sus primeras polémicas ya que está dedicada al ch... y él mismo admitió que la hizo por encargo para este momento el nombre de peso pluma ya despuntaba en el género de los corridos tumbados destacándose de entre los demás por tener un estilo muy particular tanto en la música como en lo estético siendo su peculiar tono de voz el uso de capuchas y su icónico peinado al estilo mulet sus distintivos más importantes sin embargo sería el 2023 el año del estallido tanto para peso pluma como para los corridos tumbados peso pluma abrió el 2023 por todo lo alto con el estreno de PRC en enero tema en el que colaboró una vez más con Natanael Cano a estas alturas peso pluma ya se había convertido en un gran exponente de los corridos tumbados incluso superando en popularidad al propio Natanael Cano quien es considerado el pionero de este subgénero del regional mexicano en marzo de 2023 colaboró con el cantante mexicano Jun Lucas en el remix del tema La Bebé un reggaetón que se hizo viral en las redes y se convirtió en uno de los temas más sonados del 2023 demostrando además su versatilidad artística al adaptarse a un género completamente diferente al suyo sin embargo sería en abril del mismo año con el estreno de Ella Baila Sola junto a Eslabón Armado que el nombre de peso pluma se haría conocido en el mundo entero no sólo por el éxito tan rápido de su carrera sino por ser el único artista que logró arrebatarle el invicto a Bad Bunny como el cantante más reproducido de las plataformas musicales a nivel global Ella Baila Sola ha sido la primera canción del género regional mexicano que ha logrado posicionarse en el top 5 de la lista Billboard Hot 100 alcanzando además el puesto número 1 del Hot Delating Song Spotify y Global 200 El mundo de la música es muy cambiante y desafiante sólo bastaron 5 meses para que un nuevo artista supere a otro que se mantuvo durante varios años en la cima El ascenso de Peso Pluma es un claro ejemplo de esto A pesar de que Bad Bunny había dominado las listas y plataformas musicales durante años Peso Pluma emergiendo desde un género menos conocido como los corridos tumbados no sólo ganó popularidad rápidamente sino que también logró superar a Bad Bunny en términos de reproducciones globales No importa qué tan establecido estés en la industria siempre existe la posibilidad de que un nuevo talento surja y cambie las reglas del juego que imponga un nuevo género un nuevo estilo una nueva voz todo en un abrir y cerrar de ojos o en este caso en tan sólo 5 meses después del éxito de Ella Baila Sola Peso Pluma no hizo más que acumular hit tras hit como Lady Gaga con Gavito Ballesteros y Junior H plebada con El Alpha y Bye esto sólo por mencionar algunos en junio estrenó Genesis su tercer álbum de estudio el cual a pocas horas de su estreno se posicionó como número 1 en el Apple Music Latinoamérica y Spotify el ascenso de Peso Pluma y los corridos tumbados a los primeros lugares de popularidad ha sido tan acelerado y sorpresivo que muchos le atribuyen al mexicano el que Bad Bunny haya decidido salir de su retiro anticipadamente y lanzar su nuevo disco recordemos que Bad Bunny decidió tomarse un descanso pero cuando Peso Pluma y el nuevo regional mexicano le quitaron el liderazgo curiosamente salió de su descanso y qué mejor que colaborando con Grupo Frontera en una canción de regional mexicano en el último año Peso Pluma ha logrado consolidarse como uno de los artistas latinos más importantes del mundo logrando igualar en popularidad al que hasta ahora parecía ser el rey imbatible de la música hispana y lo mejor es que su escalada a la cima al estrellato está apenas comenzando cuéntame en la caja de comentarios cuál es tu opinión de este pequeño documental si te gustó el vídeo te invito a suscribirte y te gustó el vídeo y te gustó el vídeo